Estoy enfermo. Soy un adicto al sexo. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Estoy enfermo. Soy un adicto al sexo. Una película de Manuel Gómez Pereira. Esos hombres que escojo por la calle no me producen la más mínima excitación. ¡Entérate! Seleccionada para el Festival de Berlín. Hay un hombre. Parece muerto. A simple vista parece un ajuste de cuentas. Entre las piernas en 8 Madrid